Me diré, que eres un hijo, enamorado Tú mi más triste que buscó la fecha La más bonita, la más sejenta Ya sabidiste que nos vienes grabar Dos corazones, con una flechia Ahora rígues que ya no hay problema Que me ha desvierto, que no es para nada ¿Dónde están los de palisco de Sinaloa? ¿Dónde están los de palisco de Sinaloa? Yo estoy tranquilo porque aquí me cuentan Que no escribí yo las encasadas La misma noche que mi amor cambiaste Si te encontraste, si te encontraste, aquella venta ¿Te imaginaste que si la deía Parmisería, como una frenta? Si te olvidaba que el malgrin sabía Lo que jugaste en nuestra noche Y que a su modo él también podría Y que me volví, resignante Con un reproche No sé si que hagas Estranas cosas Que en mis ojos Cállate a todo el día A verve qué es fío California Que suena un grito como son Ese dice Tal vez Diazol Tal vez Diazol ¿Dónde están los de palco de Sinaloa? Guanajuato y Michoacán la penca nueva se amagre y devota y viva por nuestros nombres